Feliz día amigos, hoy con nosotros la revolución de sentido de Fred Coman y nuestro mapa mental Fred Coman habla de la empresa y dice que no todo tiene que ser resultados económicos de cara a los accionistas y estar llevándose nada más que por unos objetivos, unos objetivos y nada más empieza hablando hacia el empresario y le dice que el empresario o la persona responsable de la misma tiene que estar pendiente de los trabajadores en cuanto a que, a que los trabajadores quieren trascender y a los trabajadores les dice que realmente su trabajo dentro de la empresa es hacer que la empresa gane en base a la misión que tiene después nos habla del liderazgo, dice que es un proceso, un compromiso con él mismo como con las personas que tiene a su cargo sus seguidores, sus trabajadores, cómo inspiro, cómo inspiro yo a la gente, cómo inspiro a mí mismo y cómo inspiro a los demás primero habla de la responsabilidad y de la cooperación con todo el equipo, que no sea algo unidireccional y luego habla del entusiasmo y del amor fuera de la empresa y habla de los padres con los hijos y nos habla de varias cosas en este sentido después habla del líder trascendente, el líder trascendente descansa sobre el poder de los incentivos no materiales dice que las empresas no deberían de ceñirse ni siquiera solo por comisiones a los vendedores que más venden ni al capital, a los objetivos monetarios que tengan que llegar a final de mes, a final de año dice que hay que trabajar cuatro áreas, las 4D, para evitar que las empresas estén rindiendo por debajo de sus posibilidades y ahí habla de la desorganización, de la desilusión, de la despinculización y de la desilusión de la gente que forma el equipo esas cuatro áreas son importantísimas, trabajar sobre ellas y nos explica cómo hacerlo pasamos a la responsabilidad, aquí dice que no es el equivalente, la responsabilidad a simplemente cuando se tiene éxito dice que tiene esa habilidad para lograrlo, el responsable, el que realmente es líder lo único que te puede dar es esa responsabilidad de cómo va a reaccionar ante las adversidades el líder que coge responsabilidad es el que es parte del problema y de la solución se mete ahí a saco con los problemas y está al pie del cañón y también dice que es el que pasa de víctima a protagonista y nos cuenta muchas situaciones donde el líder tiene que echarse una vez más adelante y dejarse de excusas y proponer, bueno pues me he equivocado y soluciones al respecto y luego nos habla de la falsa ilusión, nos pone el ejemplo de una carrera donde los corredores van corriendo puede parecer que los que van por detrás van siguiendo al que va primero pero dice que eso es una falsa ilusión, que no todos van siguiendo al primero que no es un guía, que cada uno está luchando consigo mismo y que en la vida cada uno tiene que luchar contra sí mismo con mejorar cada día un poquito más hasta aquí, si te ha gustado dale a la campanita suscríbete al canal de YouTube Jesús en Rubia y comparte con más personas muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!